El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Y sí, las FARC confirman el secuestro. La guerrilla comunista de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha reconocido este día haber capturado a un general y a dos de sus acompañantes en una zona rural de Colombia. Lo único que ya faltaba es la confirmación. A la vez, que su delegación en La Habana se manifestó dispuesta a resolver el caso y retomar el diálogo de paz. Claro que la paz pasa porque dejen de secuestrar. Los rebeldes dijeron que respetarán la vida e integrar física y moral de los prisioneros hasta donde les sea permitido por la ira estatal, así informa el comunicado de las FARC. De tal manera que, evidentemente, este secuestro trátese de una posición de fuerza de los guerrilleros para poder negociar en otras condiciones. De inmediato me voy hasta la zona de Oriente Medio, ya que se registra un atentado en Jerusalén. Dos palestinos armados con un cuchillo cebollero, ya sabe, de esos para la carnicería y una pistola atacaron una sinagoga en Jerusalén matando a cuatro personas antes de ser abatidos a tiros por la policía. Las autoridades han reportado que las víctimas eran tres estadounidenses y un británico, todos con doble nacionalidad israelí, según reportan, ya le digo, la policía de Israel. Mientras tanto, y mientras yo le digo esto, en el Lejano Oriente hay una convocatoria importante y es la de Japón, porque Japón convoca elecciones. El primer ministro japonés Shinzo Abe convocó unas elecciones anticipadas para diciembre y aplazó hasta el 2017 una subida de impuestos prevista para el 2015 en la búsqueda de un nuevo mandato para sus políticas fiscales y su aveconomía, como se le dice, con las que intenta poner fin a dos décadas de estancamiento económico. Ya a la gente popularmente le dice a la economía de Shinzo Abe la aveconomía. Esto en Japón. Déjeme regresar del imperio de sol naciente hasta el imperio de la impunidad, que es nuestro país, que es México en estos momentos. Y es que en nuestro país la violencia flota en el ambiente. Esta mañana la sede de la máxima casa de estudios amaneció con barricadas, impidiendo el paso al mismo rector universitario, José Naro, quien tuvo que despachar una sede alterna. Más tarde, estudiantes de la propia UNAM retiraron las barricadas en un gesto más, fíjense ustedes, que manifiesta la diferencia que hay entre los grupos de estudiantes que protestan, que sí efectivamente están enojados, efectivamente protestan, pero sí son estudiantes de la UNAM y que sí pretenden protestar y no pretenden dañar el patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por otro lado, un colectivo distinto de violentos encapuchados que solo buscan desestabilizar y, claro está, dañar el patrimonio de la UNAM. Mientras yo le digo todo esto, el presidente hizo alusión al tema de la violencia, señalando que no está claro su objetivo y que pretenden atentar, dijo él, contra el proyecto nacional. Síganos en arroba bluereportmx a través del Twitter, personalmente en arroba cirodim, y por supuesto, mantente informado. Blu Report amplía tu mundo. Blu Report, el mundo desde México.